Música Gotas de agua y mil diamantes Y es descansos a bailar Y si es de un sueño del que no despertarás Un paraíso de azúcar y de pan Donde reirás y contentarás Que los mejores poemas hay que andar Azúcar, dulces y manzanas Nubes y estrellas venderán Del universo donde nuestro mundo está Rotando siempre hacia un mismo lugar Donde hablarás y leerás Puebles y habas de cristal Música 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 Gotas de agua y mil diamantes Música Y es descansos a bailar Música Y si es de un sueño del que no despertarás Un paraíso de azúcar y de pan Donde reirás y comentarás Tus mejores poemas hay que andar Música 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 Música